Hola, ¿qué tal a todos? Pues en esta ocasión les voy a presentar un comentario respecto a todo esto que ha sucedido y que he visto a varios LinuxTubers comentando con respecto a esto que están viendo en pantalla, el extra package for enterprise Linux, que son los repositorios EPEL o muy famosos, conocido como EPEL. Estos repositorios son una extensión más con respecto a actualizaciones que se pueden tener, paquetes extra que no vienen en los repositorios oficiales, en este caso de Red Hat y estoy tomando en este caso la página de Fedora que es donde más se aplican este tipo de repositorios. Ahora, ¿estos repositorios son buenos? Sí, porque traen actualizaciones, versiones como de último momento, algunos parches que hasta pudieran ser algunos testing, pero la verdad es que muchos ya salen estables. Entonces, pues bueno, vienen con todo eso. Vienen con alguna paquetería, por ejemplo, si tú en Red Hat 6, bueno 6 ya casi no tiene soporte, ya se le va a terminar. Pero si tú tienes un red hat 7 u 8 y en la empresa te están pidiendo la actualización de un paquete porque lo necesitan o la instalación de alguna versión específica de Python, pues en los repositorios oficiales no la puedes tener. Y en muchos foros de Red Hat, bueno en el foro oficial de Red Hat o en otros derivados para Red Hat, te recomiendan hacer la instalación del paquete, de los repositorios, perdón, Apple. Tú ya haces la referencia y todo eso. Inclusive aquí viene en la página que Apple son paquetes de alta calidad, que están disponibles para Red Hat y versiones derivadas compatibles. Es decir, si tú lo pones en un CentOS, 7, 8 Stream, Rocky Linux, etcétera, pues te pueden servir. Ahora, ustedes me van a decir, pues no que tú manejas Debian y que es mejor y que tiene muchos paquetes, sí, pero en realidad a lo que voy en las empresas, pues ocupan puro software de licenciamiento. En este caso Red Hat, ¿por qué? Porque puedes levantar algún problema y ellos te van a resolver. A diferencia de Debian, puedes entrar a su, ¿cómo se le llama esto? Su lista de correos. Tú mandas el bug que encontraste, pero va a ser solucionado quizá en semanas, en meses y a lo mejor y no tengas respuesta. ¿Por qué? No porque la comunidad no sea realmente comunidad, sino porque pues no es con ánimos de lucro, a menos que fuera algún tipo de parche en general que esté causando estragos, por ejemplo, con lo que pasó con Spectre, que era un tipo de vulnerabilidad, la cual sí resolvieron todos, todos los sistemas operativos. Inclusive Ubuntu con Debian fueron de los primeros, seguidos de Red Hat y sus derivados. Entonces, pues así es como funciona esto, ¿sí? Todas las empresas con licenciamiento de Red Hat, pues tienen este tipo de características, ¿no? Se pueden meter los repositorios Apple, sí, pero también hay excepciones, porque en muchas ocasiones el cliente dice, ¿sabes qué? Pues yo no quiero que metan de terceros, ¿no? Quiero ver la posibilidad de que pues realmente yo pueda instalar este paquete y si no, pues ni modo, ¿no? O nos cambiamos a la versión 9, pero de Red Hat, ¿no? Pero también es una cuestión así como que de la noche a la mañana cambies, porque tu paquete ya va a salir actualizado en Red Hat 9 o en Red Hat 8, porque tienes Red Hat 7, ¿no? No es un movimiento tan fácil, es una planeación quizás hasta de uno o dos años para que se pueda hacer ese cambio, ¿no? Y las empresas se tienen que aguantar con lo que hay. ¿Por qué? Porque en este caso Red Hat te ofrece estabilidad, no es un cambio así de la nada. Y este, inclusive en Ubuntu, aunque Ubuntu es este, es libre, ustedes también saben que se pueden obtener el soporte, entonces Canonical lo que hace es también ofrecerte esa estabilidad, ¿vale? Bueno, pues aquí estamos viendo precisamente los repositorios, los CPL, aquí te dice para qué versiones son soportadas, las últimas versiones para, en este caso CentOS, pero también puede entrar Red Hat, ¿no? En su versión 7, 8 y 9, recuerden que ya la 6 ya va de salida, por eso ya no hacen tanto hincapié. Como lo pongas, ¿sí? Inclusive aquí está todo, ¿no? Y es una herramienta muy buena. Hay ventajas, sí, por lo que les comentaba. Me ha tocado a mí el caso de que el cliente quería la versión 3 de Python, pero no se puede obtener de los repositorios oficiales de Red Hat. Sin embargo, con Apple sí, pero ahí había un problema, ¿no? Con la persona de aplicación que me lo solicitó. Yo le comenté, el cliente ya está enterado de esto, ya sabe que vamos a hacer el cambio, ya solicitaste el cambio por escrito, documentado y todo. El cliente nos va a dar permiso de abrir ese repositorio, porque actualmente no se puede ni siquiera actualizar Red Hat desde los repositorios, porque el cliente tiene bloqueado el firewall y todo eso. Entonces, son muchas cosas a tomar en cuenta, porque no nada más tú como administrador de sistemas te dicen, oye, pues instálame este, ¿no? Y ya lo instalas y a la mera hora resulta que le diste en la torre al aplicativo que estaba. Y para aplicar un rollback o aplicar una desactualización o una desinstalación de ese paquete, pues te va a llevar muchísimo y te va a costar mucho y el cliente se va a enojar, porque también ya le costó la producción de ese servidor. Entonces, evítense muchos problemas y traten de consultar eso. Yo, por ejemplo, lo que hice fue pues indicarle, ¿sabes qué? Mira, no tenemos acceso al repositorio porque el cliente no lo solicita así, ¿no? Le surgía obviamente esta aplicación para poder monitorear, para tener un demonio de monitoreo que funciona con cierta versión de Python, porque por defecto trae la 2 en Red Hat 7, pero en Python 3, la 3.0 y ya algo, no me acuerdo, ya no la tiene y no se alcanzaba y era necesaria. Entonces, no se puede. Inclusive aquí yo me guié junto con esto, ¿por qué? Porque me lo exigían tanto estos compañeros sin que se enterara el cliente y pues aquí puedes sacar tu resolución, ¿sí? Obviamente si tienes cuenta de Red Hat, la suscripción, sería mucho mejor porque te dan mayor contexto del por qué, ¿sí? Ahora, aquí dice, nos da referencia de qué es Apple, cuándo lo podemos usar, inclusive aquí te da toda la referencia, pero lo más importante es esta parte, ¿sí? Apple es soportado, en este caso por Red Hat, y aquí te dice que antes de entrar a cualquier probabilidad o posible solución, esto no es soportado por Red Hat, y aquí te lo dice, no es soportado por Red Hat totalmente, ¿sí? Esto nada más tiene soporte a través de la comunidad tradicional, que es lo que menciona aquí, ¿sí? Entonces, tome nota de eso, porque como les digo, yo he visto a muchos LinuxTubers que te dicen, ¿sabes qué? Pues, si no tienes este paquete, pues instala o configura los repositorios de Apple, y sí, es muy bueno, pero en industria, en algo ya más formal, no es posible, a menos que tú seas el de sistemas, y digas, ¿sabes qué? Pues yo voy a avalar que este servidor, pues utilice Apple, porque es necesario para mi aplicación, o para la aplicación del tercero que estoy contratando, o hace conexión con esta biblioteca que debe de ser compatible, ahí sí, ¿por qué? Porque en este caso también se evitan, ya después hablaré de eso más adelante, se evita que un sistema operativo se corrompa a sí mismo, o a través de una aplicación, por aplicar este tipo de repositorios, que quizá no es oficial, es estable, pero tiene que ver tanto con las aplicaciones de terceros, porque no nada más es así porque sí, ustedes a lo mejor han visto comerciales de Red Hat, que te dicen, es que sirve para el sector financiero, es que sirve para el sector de telecomunicaciones, etcétera, sí, pero el sistema operativo también te ofrece todas esas ventajas cuando tienes la suscripción, de que actualices todo lo que tiene ese sistema operativo, en todas sus ramas, ya sea de cloud, ya sea de financial, creo que también hay una que le llaman banking, los ERPs, etcétera, para que todo sea estable, o sea, a lo mejor y tú quieres desarrollar una aplicación que funciona en Red Hat 8, pero como tienes Red Hat 7, la quieres meter y quieres empatar todas las bibliotecas que tiene Red Hat 8, pues va a ser muy difícil, a menos que utilices algún repositorio, y lo hablo así al aire, porque puede ser que no todas las bibliotecas estén a la misma versión, o que discrepen en versiones, si por tantito, por un número de revisión que no corresponda, va a tronar esa aplicación, o por ejemplo, si tienes Python 2.0.3, y el repositorio que necesitas es la versión 2.0.4, pues puede haber una discrepancia, y a lo mejor y tu aplicación no funciona, y tú estás días, meses enteros en el porqué, y nada más es por ese número de revisión, entonces, ¿qué es lo que te recomendaría? Pues si tú desarrollas, o si tú estás junto con el desarrollador de la aplicación, o con la aplicación de terceros, y se ponen a ver este comportamiento en máquinas virtuales, o haciendo entornos de prueba, o entornos sandbox, deberías de evaluar si realmente los necesitas o no, no es que, por ejemplo, en este caso, yo haya escuchado mucho a Satiel, que te dice, ¿sabes qué? Pues es que instala Apple, porque pues es lo mejor, sí, pero ¿para quién es mejor? A lo mejor y el servidor, nada más lo utilizas de manera pura línea de comandos, en el sistema operativo, y tu aplicación es visual, pero nada más se instalan las aplicaciones, y a través de un navegador, a través de un ejecutable, consulta al servidor, pues, cierta información, y listo, ¿no? Entonces, no es así como que, te arriesgues a ponerla, o que debas de ponerla, nada más así porque sí, ah, es que pues, me lo recomendó xLinuxTuber, ¿no? No, traten de evaluar esa, traten de evaluar, qué es lo que les funciona o no, de los repositorios oficiales, para después evaluar, con repositorios de terceros, ya que también me ha tocado ver, que de la página de Nginx, son repositorios oficiales de Nginx, pero, cuando se, tiene que evaluar, si es mejor el Nginx, de, que te ofrece Red Hat, o CentOS, al que te ofrece el oficial, pues, sí es, mucha diferencia, inclusive, sí lo han hecho, lo hice, en una ventana de cambio hace poco, que dijeron, ¿sabes qué? pues, es que a nosotros nos funcionó bien, ya tenemos las pruebas, estas pruebas nos costaron seis meses, y con esta versión es la que queremos trabajar, así que aplícale este repositorio, y el mismo cliente te lo proporciona, para ser aplicado, y, en la ventana que yo hice, lo apliqué, actualicé, hice una actualización, de todos los paquetes, y, santo remedio, no, no puso peros el cliente, porque era lo que quería, era lo que ya había evaluado, entonces, no es como que una cuestión, de que, tal, no extuber me dijo, y ya, no, entonces, se puede prestar, a que también, no, no todos los paquetes, quizá, estén estables, o se han probado, pero en, aplicaciones de terceros, a lo mejor, y falla por alguna razón, entonces, yo les recomendaría eso, no, nada más, para que lo chequen, igual, aquí viene, que es lo que incluyen, los paquetes, Apple, Red Hat, no está, diciendo, que no los utilices, al contrario, te dice, que, que sí, inclusive, te da aquí, tips, y que lo busques, en Fedora, que es esta misma página, si, de donde yo saqué la información, y hasta te dice, sabes que, pues hay paquetes todavía, para Red Hat 6, que bueno, ya, como va de salida, híjole, 7, 8, y, hay algunos módulos, de Python, que de hecho, era lo que les decía, no, Python es como el que causa, más, más, este, impacto, porque la aplicación, que en mi caso, querían hacer, pues sí, requería ya una versión mejorada, para que en el monitoreo, que se lleva, en, en el centro de datos, pues, empate todas esas gráficas, no, entonces, ya tiene aquí, todo este tipo, de, de documentación, Red Hat, que, como les digo, no está peleado, simplemente, dice, sabes que, nosotros no nos hacemos responsable, pero, si te sirve, aplícalo, no, a lo mejor, y tú haces una página, con, PHP, este, 8, que ya, toda tu, tu aplicación, se basa en, PHP 8 puro, ya no consulta, PHP 5, ni 7, o no tiene características, para esos, antiguos, y a lo mejor, y los, Apple te ofrecen, PHP 8.1, no, con mayor estabilidad, funcionalidad, lo que tú quieras, entonces, pues, ahí sí entra, obviamente, pues, como dice aquí, Apple no es parte, de la suscripción, oficial, de Red Hat, entonces, tú lo puedes hacer, libre, no, inclusive, ya ven que, si no tienes la suscripción, de Red Hat, pues, no te actualiza nada, sí, tú puedes meter, Apple, para Red Hat, y ya, es como si tuvieras, la suscripción, pero no has pagado, licenciamiento, por ejemplo, entonces, pues, eres libre de utilizarlo, ¿no? Que ese es el concepto, real de Red Hat, entonces, espero que te sirva esto, no es que, Satiel, Linuxero Agro, que son los que conozco, este, Last Dragon, te mientan en cuestión, de este tipo de, de situaciones, sino que simplemente, lo tienes que evaluar, tienes que ser, calculador, para que precisamente, estos detalles, como administrador, de sistemas operativos, lo tomes en cuenta, des este punto de vista, y, te mantengas, a la par, con tus compañeros, ¿no? o con las personas, que hacen estas instalaciones, de terceros, y no tengan mayores implicaciones, espero que esto, te haya servido, y nos vemos, en el próximo video.